Anagrama es un juego en el que cambia el orden de las letras de una palabra para formar otra. No se puede dejar ninguna letra afuera. Ejemplo de anagramas de amor. Roma y amor. Ejemplo de anagrama de desamparador, desparramado. 1. ¿Qué palabra puede ser anagrama de delira? 2. ¿Y de enamoramientos? 3. ¿Y de río platense? ¿Te animás a crear anagramas de tu nombre y apellido? 1. ¿Qué? 2. ¿Qué? 2. ¿Qué?